Hola, soy Andrés Montoya y me complace muchísimo acompañarlos esta vez con el lanzamiento de un nuevo proyecto de Constructora Capital. Se trata de Puerto Capri, una inversión segura. Luego del éxito que tuvo Puerto Vallarta, hoy vengo a hablarles justamente de lo que es Puerto Capri, un proyecto de vivienda de interés social ubicado en la mejor zona del municipio de Bello, en Santa Ana, que es uno de los sectores con mayor desarrollo y también conformado por un entorno residencial. Puerto Capri es una propuesta que reúne valorización, facilidades de pago y entretenimiento para todos. A pocos metros de la autopista norte se ubica en Ciudad de los Puertos una apuesta que Constructora Capital comenzó desde el 2013 con el proyecto Puerto Nuevo y que luego de 10 años lanza su séptimo proyecto y continúa consolidando la ciudadela. Una zona que además se encuentra rodeada de un entorno natural, ya que está rodeada por la Reserva Natural Piamonte, cercana a zonas deportivas, comerciales, almacenes de gran formato, instituciones educativas y otros lugares que lo convierten en la mejor opción para vivir en el municipio de Bello. Por mencionar algunos puntos tenemos el Centro Comercial Parque Fabricato, cerca de la Estación Bello y Estación Madera del Metro de Medellín, Universidad San Buenaventura, Unidad Deportiva Tulio Ospina. Para llegar a Puerto Capri podrás hacerlo tomando la autopista norte hasta la glorieta del Centro Comercial Parque Fabricato, un centro comercial que ofrece toda la oferta bancaria, comercio, restaurantes y demás servicios que complementan la calidad de vida en el sector. Pasando la fábrica de Postobón continúas hasta el semáforo y allí giras a la izquierda. Avanzas pocos metros y giramos a la derecha, donde te encuentras con la Sala de Negocios de Ciudad de los Puertos. Sin duda, en Ciudad de los Puertos encontrarás las ventajas de estar cerca a todos los servicios y vías principales, pero disfrutando la tranquilidad de un sector natural y residencial. Una de las premisas que tiene Constructora Capital, que busca siempre ofrecer la mejor alternativa en términos de ubicación, calidad y precio. Puerto Capri es un proyecto pensado para todos los gustos, porque es una buena alternativa de vivienda y además también una gran oportunidad para invertir. Además, este proyecto reúne el conocimiento y la experiencia que durante más de 30 años Constructora Capital ha adquirido y desarrollando vivienda para las familias colombianas. Este proyecto contará con cinco torres y apartamentos de 26 pisos de altura, cada una con ocho apartamentos por piso, para un total de 1.032 apartamentos en unidad cerrada. En Puerto Capri tendrás la opción de comprar parqueadero privado desde el comienzo de la negociación, ya que contamos con un pórtico de parqueaderos de cinco niveles y dos sótanos. Para acceder al proyecto tendremos una portería con tres carriles vehiculares, dos de ingreso y uno de salida para una mejor circulación vehicular. Además, cuenta con más de 18 zonas comunes, donde la diversión, el esparcimiento, la seguridad y el tiempo en familia tendrán un espacio importante. Aquí encontrarás una sala de espera amplia y bien iluminada, dos piscinas para adultos, dos piscinas para los más pequeños, para los niños, dos jacuzzis, también dos turcos, dos salones sociales para realizar esos eventos y esas reuniones con nuestros familiares y también nuestros amigos, un spa para consentir a las mascotas, un bicitaller para aquellos que les gusta disfrutar, montar bicicleta y luego necesitan limpiar y hacerle el mantenimiento debido a las bicicletas. Y también una cancha en grama sintética, además de un gimnasio dotado. Un salón de videojuegos y juegos de mesa, también un salón de juegos infantiles y también dos barbecues para compartir con familiares y amigos. Este proyecto será ambientalmente responsable, lo que permitirá ahorro en el consumo de agua y energía. Puerto Capri cuenta con apartamentos de 53 y 54 metros cuadrados construidos, con una excelente distribución y aprovechamiento de todos los espacios. Todos los apartamentos cuentan con la misma distribución de tres alcobas, dos baños, biblioteca y balcón. Los apartamentos se entregan en obra gris y cada propietario realizará los acabados una vez reciba su inmueble. Los invito a conocer el apartamento, el precio y por supuesto también la forma de pago. ¡Gracias! 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 Es una inversión segura por el respaldo, por la trayectoria, la experiencia y el conocimiento de la zona que además se continuará consolidando. Constructora Capital, tu vida, nuestro proyecto. ¡Gracias! Faga la semana!